Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Migue y hoy vamos a realizar una rica pasta roja al estilo dominicano. En un caldero con abundante agua vamos a añadirle un puñado de sal y una libra de espagueti. Esta cantidad da para 4 personas. El tiempo de cocción será de 8 a 10 minutos. Recuerden que debemos ir moviendo la pasta para que no se pegue, no hay necesidad de añadirle aceite. Ya cuando toda la pasta esté en el centro del caldero vamos a menearla nuevamente para que no se nos vaya a pegar. Nuevamente vamos a remover la pasta para que no se pegue. Si siente que su pasta se pega debe de hacerle así con el tenedor y se va a despegar fácilmente. En lo que nuestra pasta hierve vamos a picar nuestros vegetales. Aquí tengo medio ají y una cebolla entera y vamos a picarla de la manera que le voy a mostrar. Recuerden lavar sus vegetales antes de picarlo. Vamos a picarla de esta manera. Si quieren la pueden picar en trozos más pequeños para que no se sientan en la pasta. Ya que tenemos todos nuestros vegetales picados le voy a añadir dos cucharaditas de vinagre. Y aquí mismo le voy a añadir sal y pimienta y lo vamos a reservar. Los ingredientes que vamos a utilizar son aceitunas acaparra, cinco dientes de ajo, una sopita normal y una roja, una cucharada de mantequilla, un cuarto taza de aceite y un cuarto taza de salsa. Y nuestros vegetales ya reservados, queso parmesano, también una cucharadita de paprika. Mi pasta tiene 10 minutos hirviendo, como pueden ver no se pegó ni nada y la vamos a retirar del agua. En un caldero bien caliente vamos a añadir nuestro cuarto taza de aceite. Ya que nuestro aceite esté bien caliente le vamos a añadir solo los vegetales. Recordando que no le vamos a añadir las dos cucharadas de vinagre que le añadí. Vamos a precocinar nuestros vegetales. Muy bien lo vamos a ir moviendo. Ya retiré mi pasta del agua, la escurrí muy bien como pueden ver. Mis vegetales tienen dos minutos cocinándose, le voy a añadir el ajo y las aceitunas y alcaparra. Vamos a removerlo muy bien y a dejarlo por par de segundos hasta que los vegetales tomen el aroma del ajo. En este punto le voy a añadir mi cucharadita de pimentón dulce paprika. Y también vamos a removerlo muy bien. También vamos a añadir el caldo de pollo rojo y el caldo de pollo normal. Recuerde mover muy bien y desbaratar bien los caldos de pollo para que no se queden en trozos grandes. En este punto también le voy a añadir mi cuarto taza de salsa. Ustedes le puedan añadir menos cantidad si no les gusta muy rojo. A mí me gustan que queden bien rojos. Y al igual vamos a remover muy bien para que nuestra salsa se cocine. Le voy a añadir un cuarto de taza del agua de la pasta. Si tienen agua normal también le pueden añadir. Vamos a remover muy bien para que nuestra salsa se cocine muy bien. En este punto le voy a añadir mi cucharada de mantequilla. Esto es opcional. Si usted no le gusta no se lo añada. Y nuevamente le voy a añadir otro cuarto taza de agua de la pasta. Le dejaré todos los ingredientes en la descripción de este video. Recordando que debemos removerlo muy bien. Miren que lindo. En este punto le voy a añadir mi pasta. Ahora si vamos a mezclar muy bien. ¡Suscríbete al canal! Vamos a dejarla por un minuto hasta que la pasta tome el sabor de la salsa y de todos los ingredientes que le añadimos. Nuevamente vamos a remover para asegurarnos de que la pasta haya tomado su color. En este punto le vamos a añadir el queso parmesano. Como pueden ver que linda se ve mi pasta. Se la voy a mostrar más cerca para que la vean. ¡Qué deliciosa! ¡Qué rica se ve mi pasta! Miren, como pueden ver, le voy a añadir más queso parmesano. Ustedes lo pueden acompañar con unos tostones o con lo que gusten, pan con ajo. Miren que rica se pueden ver. Si les gustó este video no duden en darle like y compartir. Entonces, ahora vamos a probar nuestra pasta para saber qué tan rica está. Es primera vez que salgo en cámara. Vamos a probar. Esta pasta está deliciosa. Miren qué linda. ¡Miren! Miren.